El sonido de la jungla y mi corazón de fondo. No nos venimos a molestar. Francisco, no corras, porque a mí me sale a mí aquí ahora... Hasta aquí es hasta donde vemos el avante. ¿Ah, sí? Uy, qué bien. Pues por lo menos hemos hecho el camino. Aunque no hemos visto ningún mono, pero tampoco ha hecho falta. La finca de monos es por ahí. ¿Qué es lo que llamas? Yo no. Esto era la finca de monos, ¿no? No, es por ahí. Pero es que ahí había una iguana. Sí. Grande y gorda. Y yo no quiero verla otra vez. Muy grande y muy gorda.